¿Cuáles eran tus juguetes con qué jugabas? Pues, yo la verdad tuve una infancia muy chida de que sí jugué con mis vecinos y jugué canicas y jugué Nintendo. O sea, así me tocó un poco de todo. Pero me acuerdo que cuando hice ese viaje a Disneylandia de niño, fuimos a Universal Studios, que a mí me emocionaba más que Disney, de hecho. Entonces yo le decía, mamá, diles que si necesitan un niño actor, aquí estoy y no sé qué. Y entonces, pues estábamos ahí, ¿no? Y obviamente, pues no pasó. Yo pensé que ese era el paso al estrellato, pero no. Si estoy en los Studios Universal, aquí es el pedo. Exacto, claro. Aquí está la pincha entrada, ¿no? Contráteme, o sea, ¿de qué necesitan? Soy actor. Y entonces tenía yo nueve años. Y en vez de ver cómo quemaban todo y todo, pues me dio por regresar y empezar a incendiar mis juguetes. ¿Cómo quemaban todo? Ah, o sea, con las explosiones. Sí, los shows. Así quemamos las casas en las películas. Y dije, pues, ¿a dónde? Entonces me dije, ¿cómo quemaban todo? Y dije, pues, ¿a dónde te llevaron? Sí, sí, sí. Estabas en otro lugar. Sí, entonces yo dije, ah, pues yo voy a hacer eso con mis juguetes. Entonces yo agarraba mis carritos, a escondidas de mi mamá, les ponía al colo, la cuaneta, ¿te acuerdas? Claro. Se lo echaba. Me sigo peinando yo con eso. Claro. Los incendiaba. Entonces yo o sea, luces, cámara, acción. Y quemaban los cochecitos. Hacía como que los... Hacía mis películas. Y un día casi incendió la casa. Entonces dije, no, 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 se acabó. Ah, sí, o sea, sí se empezó a prender algo en la casa. Claro, porque te vas emocionando. Como que empiezas con un coche y luego ya quieres el set completo. Sí, 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 vas poco a poco. Hay producción, ¿no? Y hasta que quemé ya todos mis juguetes. Entonces dije, uy. Tenías muñequitos, Playmobil. Sí, tenía Playmobil, el circo de Playmobil. A ver, cuéntame. El circo de Playmobil me lo dejó. Es que en mi tierra no existe Santa Claus. Son muy religiosos. Y entonces el niño Dios te deja los regalos. Y el niño Dios me dejó el circo de Playmobil. Y entonces para mí era como un teatro. Era como un teatro de ver este, de poner. Entonces, ay, no, 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 no. Ya me acordé. Tenía el primer cassette que yo tuve en mi vida de música. Eran Éxitos de Siempre en Domingo. OK. Y entonces, tengo 42 años. O sea, sí me tocó siempre. Y lo ponía en mi grabadora. Y le robaba cigarros a mi mamá. Ajá. Y entonces los prendía. No fumaba, sino que le daba y aventaba el humo. Como si fuera efectos especiales. Como el hielo seco de la escena. Sí, 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 sí. Con los monetos de Playmobil. Y así de, con ustedes, Luis Miguel. Soltaba el humo. Entonces Luis Miguel empezaba a cantar. Eso era lo que yo hacía con mis juguetes. O sea, jugabas a que era un set de televisión. En televisión, un programa y siempre en Domingo y la música. Sí. ¿Y tú solo o con alguien más? No, yo solo. Es que no, si no era juzgado. La verdad. O sea, si piensas en lo que me ponía a jugar. Pero cuando tuve, la neta, mi papá se rifó porque como a los 12 años me regaló una cámara de video que él tenía. De esas de VHS. Y entonces yo hacía películas con mis primos. Wow. Entonces hice una que se llamaba Las Siete Tumbas. Ok. Era Siete Veces a Dios. Era exactamente lo que te iba a preguntar. Dije, tú tienes algo con el Siete. Siete Tumbas. Siete Veces a Dios. Hicimos una película en el rancho de mi abuelito. Y entonces no había forma de editar. Yo no sabía ni editar ni teníamos los fierros para editar. Entonces yo tenía que editar en la cámara. Ok. Entonces decía, este, acción. Grababa, hacíamos la escena. Si no quedaba, tenía que regresar el cassette y lo volví a poner. Y entonces cuando acabamos la película, que duraba 20 minutos. Ah, bastante. Sí, sí, sí. Era de que Siete Tumbas fue que tenías que ver. Era de terror. Sí, era un corto largo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y entonces cuando lo pasamos, ya cobramos porque la gente la viera. O sea, los mismos que. Sí, sí, sí. Pero tu papá no porque te había dado la cámara o también. No, a mi papá también. Sí, sí, sí. A todos. ¿Quieres ver la película? Hay que pagar. ¿Querías pagar 114 pesos por los jeans? Pues a pagar por ver la película de Siete Tumbas. Sí, no. Siempre fui empresario. ¿No eras el protagonista? No. Yo era el director y era el monstruo final. El más malo de todos. Pero no, yo tenía que estar atrás dirigiendo y la fregada. Mi prima era la protagonista. Dos primas eran la protagonista. O sea, siempre fuiste como director. Desde los muñequitos. A mi hermana la puse a actuar. Janet te amo, pero no actuaba muy bien, que digamos. Esa es la verdad. ¿Qué hace ahora Janet? Janet es ama de casa. Tiene a sus dos hijos increíbles. Ok. Sí, sí, sí. ¿Vive también en Jalisco? Sí, todos. Solo mi hermano vive en Guadalajara. Pero su esposa también es de Tepa, entonces van un... Creo que... Tepa, ¿qué tan lejos está de Guadalajara? 40 minutos. Ah, cerquita. Sí, cerquita. Sí, 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 sí. Oye, ¿y todos son guapetones o no? Porque como que los de Jalisco, los altos de Jalisco y todo. Sí. O sea, la verdad, la gente es muy bonita. Yo me acuerdo... Perdón que te interrumpa, tú estuviste... Te nombraron como los 12 hombres más sexys en algún momento de la revista ¿Quién? Sí, pero eso es una cosa ya sea del PR, ¿no? No. La verdad, la verdad. Pues yo con mucho PR, PR, pero nunca me lo nombré. Sí. O sea que así, algo hay que tener extra. Sí, pero la neta, cuando yo hice eso de la revista ¿Quién? Estaba en hoy, no me puedo levantar. Y entonces yo decía, ay, no, es que la revista ¿Quién? Pues esto es para la gente, pues, rica, famosa, no sé qué. Sí me achicaba, la neta. De huevos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí me achicaba. Entonces yo ahí posaba para la foto y no sé. Ahí está. Ah, pero salió muy padre. Es padrísimo, la neta. Ya no lo hacen, creo, ¿no? Sí. ¿Sí? Pues no sé si los más guapos, pero ahora hacen los más exitosos. Ah, eso está bien. Gente que te inspire. Sí, sí. Pero sí son, las mujeres particularmente en Tepa son muy guapas. Muy, muy guapas. Yo hasta novia tuve. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿En esa edad más o menos? A los 14, sí, sí, sí. Ale, Alejandra. ¿Y qué tal? Pues es muy guapa, luego se casó con un amigo mío. Ok. Este, y de hecho... ¿Pero qué tal la relación? ¿Estuvo agradable? No, pero tenía 14 años, estaba yo bien pendejo. Ni un beso le di, pues tampoco. No era lo mío, pero yo me estaba haciendo güey. Claro. Pero... ¿Pero ya lo sabías o no? ¿No lo estabas descubriendo? No, que soy gay, yo lo descubrí como a los cinco años. O sea, es de muy chiquito. Sí, sí. Yo sabía, pero pues dije, todo el mundo tenía novia, pues yo también, ¿no? Pero se hace también con un poco de duda, como decir, voy a probar. No, yo nunca tuve duda. Ok. No. Pero el proceso de cada quien es muy distinto. Claro. Yo sabía. ¿Aún así uno se enamora? Yo sí me enamoré, me enamoré, o sea, sí le lloré a Ari, le lloré a Ale y le lloré a Judit. Ok. Sí, 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 sí. Pero yo creo que más que llorarle a la persona, como que el enfrentarte al rechazo, es los primeros golpes como de, oh, no todo va a salir como tú quieres, no a todo mundo le puedes gustar. Sí, no a todo mundo te va a aceptar. Sí, pero mi primer corazón roto fue de una mujer. Sí, sí, sí. Yo estaba yo muy morro y era una chica que me gustaba, este, y me le declaré y según yo me dijo que sí, luego me enteré que nunca me dijo que sí, pero mi cabeza me dijo que sí. Al día siguiente me cortó y yo estaba por acá en la amargura y a los como cinco días la vi por la calle agarrada de la mano de un güey. Y yo, oh, mi cora. Sí, sí, duele. Cómo duele cuando te cambian. Estaba muy morro. Sí, pero a cualquier edad, porque te pegan el ego, te pegan tu seguridad, te pegan por qué no tuve yo, por qué no fue suficiente. O sea, eso es un tema del amor bien serio, ¿no? Sí, estaba muy morrito. O sea, en que el amor te lleva a la seguridad. Digo, sí, estás muy morrito. Pero aún hoy siendo adulto, cuando alguien te rechaza, duele mucho. No, ahora me pega peor. Claro. Sí, ahora que de niño me pega peor. Sí, sí, sí. El enfrentarte al rechazo, no solamente en las relaciones personales, sino en la chamba. O sea, al final la gente dice, ¿qué es lo difícil del medio artístico? Pues sí, güey, yo voy y llevo, vendo una Coca-Cola y tú la pruebas y dices, ah, no, no me gusta. Y dices, no pasa nada, es una Coca-Cola. Pero cuando el producto eres tú, enfrentarte al rechazo, pues piensas que es personal, ¿no? De que me falta, no soy lo suficientemente alto, no soy, ya estoy más grande, no soy tan guapo como Sebastián Rulli, no, esas cosas uno se lo plantea y es difícil de manejar si no, por eso hay que ir a terapia. Claro. No, no. 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 ¡Gracias!